Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer. Las lluvias han sido fuertes en algunas localidades, como es el caso de Yabú, en Villaclar, 85 milímetros en menos de tres horas. También en Ciego de Ávila, Júcaro, reportó 75 milímetros también en menos de tres horas. La lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer. Pero el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología continúa emitiendo avisos de ciclón tropical ahora sobre la ya formada tormenta tropical Elsa, que esta mañana continúa a más de 1.200 kilómetros al este-sudoeste del grupo sur de las Antillas Menores. Osepen aquí el sistema. Se está desplazando rápidamente al oeste-noroeste a 41 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. De mantener la trayectoria y velocidad de traslación, el viernes se pudiera estar en la mañana cruzando el arco, internándose en el Caribe Oriental durante la tarde del viernes. En la mañana del sábado, a través del sábado, cruzará por el sur de las Españolas. Y en el final del sábado, primeras horas del domingo, pudiera acercarse a territorio nacional por el sur de la parte oriental. Así que los efectos del sistema comenzarán a sentirse ya desde la noche del sábado sobre el extremo oriental del país, que ha recibido mucha lluvia. Lo más interesante pudieran ser los acumulados de lluvia que aportaría Elsa al arribar o al afectar, aproximándose en el final del sábado, primeras horas del domingo, al oriente del país. Por eso hay que estar atento a la evolución y futura trayectoria del sistema, que ahora está muy lejos de territorio nacional y pudiera cambiar su trayectoria en el avance. Los modelos realmente han sido muy concisos, expresando una trayectoria futura, dada la velocidad de acción, que es muy rápida ahora, de 41 kilómetros por hora, de llevarlo. Repito, el viernes cruzando el arco, el sábado al sur de la Española, y en la noche del sábado, domingo, llegando a una posición que lo llevaría aquí al sur del oriente del país. Por eso usted debe mantenerse informado sobre la evolución y futura trayectoria de Elsa, que ahora es una tormenta tropical en el Atlántico. En cuanto a Cuba, bueno, pueden observar la imagen de satélite, lo que les decía, mucha humedad sobre territorio nacional, amaneció nublado, algunas lluvias sobre el sur del occidente, como se pronosticó, y la tarde será de nublados y lluvias para la mitad occidental del territorio nacional, aunque puede llover también, o va a llover, en el interior y sur del resto del país. Así que, mis amigos, el pronóstico no varía mucho, vamos a tener nublados y lluvias hoy, en horas de la tarde y hasta la nochecer, principalmente en localidades del occidente y el centro, más baja la probabilidad en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país, pero en los interiores todavía debe llover, algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer. En la noche, propiamente, se mantienen los nublados sobre la mitad occidental, pudiera llover en cienfuegos todavía, los restos de la conversión de la tarde pudieran mantenerse más baja hacia el oriente del país, la probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy, con valores desde 31 hasta 32 grados Celsius, en casi toda la mitad occidental, superiores en algunas localidades del oriente del país, donde puede llegar hasta 34 en la provincia de Granma. Los vientos, bueno, variables débiles, hasta el final de la mañana sí estuvieron, pero ya desde la tarde comenzarán a soplar de región este, principalmente en zonas de la costa norte del oriente y el centro del país, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora en el mar. Se mantiene el oleaje en el litoral norte oriental, el poco oleaje en el resto de los litorales, que en la noche llega a ser tranquila la mar, en el litoral norte occidental y central. Mis amigos, Elsa se mantiene en el Atlántico Central, está moviéndose rápidamente, desplazándose a 41 kilómetros por hora, por eso usted debe estar informado, mantenerse informado y preparado sobre la evolución y futura trayectoria que tendrá el sistema en los próximos días, que le repito, de mantener esa trayectoria y velocidad de traslación. El domingo o en la noche de sábado para domingo comenzarían a sentirse los efectos, el incremento de la lluvia sobre la región oriental del país. Nosotros mantendremos estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema tropical y lo mantenemos a usted informado. Cuídese, protéjese y nos vemos en un próximo encuentro.